Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi columna titulada Empadronados y publicada en el diario ADN. El domingo pasado el régimen logró clasificar civilinamente en sendas listas con número de cédula y nombre como derechistas o izquierdistas a todos los ciudadanos que votaron y pidieron el tarjetón de la consulta. El asunto fue tan maquiamélicamente tramado que muchos de los jurados ni cuenta se dieron que se estaban prestando para violar la Constitución, romper el secreto del voto y generar quién sabe cuántas cosas en el futuro con esas listas que ayudaron a construir. Cuando el votante llegaba, entregaba la cédula, uno de los jurados la recibía, constataban su número en el listado general, le entregaban el tarjetón para votar por Congreso y si lo pedía, le daban también el tarjetón de la consulta, preguntándole si quería el de la izquierda, el de Petro, o el de la derecha, el de Duque. Mientras el votante iba al cubículo, los jurados llenaban con su nombre y cédula en sendos formularios E11 la clase de tarjetón de la consulta que le entregaron. Allí quedaba consumado el empadronamiento ideológico y la violación de la Constitución que garantiza que el voto es secreto. El registrador, por alguna razón, no hizo un solo formulario para las consultas y salvaguardar el secreto al voto, como se hace al darle un solo tarjetón para seleccionar los congresistas, sino que mandó a imprimirlos por separados y, de la misma manera, obligó a los jurados a llenar formularios independientes E11 registrando quién votaba por la izquierda o por la derecha. Por supuesto, el régimen no le dijo a los colombianos que iban a clasificar las preferencias ideológicas de los votantes, ni mucho menos que los contabilizarían en listas separadas para quién sabe qué usos similares a los de la Gestapo o la KGB. Lo hicieron a la tapada, engañando al pueblo colombiano.